Saludos amigos de las noticias de Colón, aquí está el sol acá en Tocóa, bueno de aquí desde Tocóa a Colón, producto de la bruma, el humo que emana uno por la presión atmosférica, otro por el madurero, pero miren cómo está el sol de rojizo y esto es producto pues de la contaminación atmosférica que hay, pero así me llama la atención como está el sol, y esta orilla, como está el sol de la mañana, ustedes saben cómo están entonces se les diga que está calor y todo, no hay duda, es producto del verano el sol a esta hora de la mañana, visto desde Tocóa departamento de Colón o no